¿Cuán importante es el estado de ánimo pastoral? Muchas veces toda una congregación depende de tu estado de ánimo. Toda tu congregación depende de qué hagas con lo que te está pasando, lo que está sucediendo, cómo administres, cómo gestiones tus emociones y tus sentimientos. ¿Saben? Hay una directiva de Dios que es muy fuerte, que es que tenemos que aprender a hacer el ministerio y el servicio a Dios con gozo y con alegría. ¿Sabe qué? No se enseña mucho sobre esto, sin embargo es determinante. El apóstol San Pablo dice que él salía y viajaba después de haber plantado iglesias, volvía a pasar por ahí para sostener el ánimo de los ancianos y los pastores que había establecido en cada uno de sus lugares. Es porque él entendió que el ánimo pastoral es sumamente importante. ¿Cómo anda tu ánimo? ¿Cómo sostenés vos cuando algo se pone pesado, se pone difícil? ¿Cómo operan tu ánimo los cristianos difíciles y complicados? ¿Cómo operan tu ánimo cuando alguien se revela? ¿Cómo operan tu ánimo cuando por ahí sentís que estás pasando por un sequedad o un desierto? Para los que caminamos con Dios, abrir la Biblia es una riqueza de mensajes, pero hay momentos en que estamos medio secos, medio tal vez distraídos, y tenemos la vocación y tomamos la responsabilidad de orar y abrimos nuestra Biblia y parece que fuera pequeñita, que no encontramos cosas o versículas. ¿Qué haces con tu ánimo en ese tiempo? Saben que el Señor me mostraba que el buen ánimo puede afectar, la falta de buen ánimo puede afectar inclusive tu relación personal con Dios. En Nehemias cuenta que cuando el rey lo vio antes de que él le pida para ir a reconstruir los muros, dice, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, le dijo el rey a Nehemias. Entonces, temí en gran manera, dice la Escritura sobre este hombre de Dios. ¿Por qué tuvo miedo si él era la persona de mayor confianza? Porque era una prohibición total estar con mala cara delante del rey. Y yo creo que es un símbolo para nosotros que nunca deberíamos ir con mala cara a la presencia de Dios. Y cuando estamos muy angustiados, qué lindo es llegar con una palabra de esperanza y de fe diciendo, me siento angustiado pero vengo porque sé que viene un lindo milagro para mí. El Señor insiste mucho en el gozo. Nos enseña que si estamos en la presencia de Dios, en su presencia hay plenitud de gozo. Que si nos alegramos, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y todas las cosas que están en tu corazón Dios te las va a conceder. Deleítate en Jehová y Él te concederá esas peticiones. Entonces, el gozo es un determinante, puede ser un estorbo la falta de gozo y puede ser una potencia extra el poder hacerlo. Es más, Nehemiah cuando está animando a su equipo a construir los muros en un momento en que había amenazas y el escombro era demasiado y ellos estaban muy cansados, él decía, no desfallezcan, hagan fiestas porque la alegría del Señor es su fortaleza. Entonces, entendemos, el Salmo 118 nos motiva y dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Entonces, sostener y mantener el ánimo es un arte. Requiere una fe sobrenatural. No que tengas mucha fuerza anímica, es confiar y descansar en Dios. Hay un mandato muy fuerte en Deuteronomio 28 que dice en el versículo 47, si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo. ¿Cómo? Así dice Dios. Hay tanto pastor por ahí dando vuelta que están terriblemente bajoneados y que no le pueden dar fuerzas a nadie. Y Dios dice, si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed. Hay gente que por desanimada está conflictuada, por desanimada está pasando necesidad económica, ministerios que están en escasez económica por el desánimo que hay en su pastor. A veces nadie lo relaciona y tiene que ver. Así que dice, por no haber servido al Señor con alegría, servirás a los enemigos que el Señor enviará. Pasarás hambre, pasarás sed, andarás desnudo y carente de todo. Ese es el costo de no saber administrar el ánimo. Y dice una frase muy fuerte, el Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente. ¿Sabes qué? El Señor limita tu ministerio. Porque no puede permitir que nosotros salgamos a hablarle a todo el mundo de un Dios que me tiene triste o cargado. Necesitamos estar activados con gozo. Ahora, también dice en primera carta de los corintios, cuando hacemos algo para Dios, dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de más a la voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Sirvo y no y tú soy. Pero cuando lo estás haciendo de buena voluntad, viene recompensa. Todo lo contrario a lo que sucede cuando estamos con el ánimo bajo. Y alguno me va a decir, pero pastor, usted no sabe la situación que yo estoy pasando, lo que estoy sufriendo, no sabe lo que está pasando con mi liderazgo, o con mi familia, o con mi economía. Mira, cosas que tiren abajo tu ánimo no te van a faltar nunca. Y mucho menos anotándote como soldado porque es una guerra. Entonces siempre van a estar bombardeándonos de todas partes, principalmente en el ánimo. Pero el Señor nos da una lección tremenda. Dice que cuando él iba a la cruz, el diablo trató de traerle angustia y trató de destruir su ánimo para que él no tenga la fortaleza interior para enfrentar la cruz. Entonces, la Biblia dice que cuando él vio que se fueron todos sus discípulos, ese sí que fue un problema de liderazgo, porque no tenía tiempo para juntarlos, ya estaba yendo a la cruz. Y el Señor siguió adelante y no bajó los brazos. Y si bien el Salmo describe que su alma estaba angustiada hasta la muerte, la Biblia dice que por el gozo puesto delante de él, menospreció lo probio, enfrentó la cruz. ¿Sabes? El hombre supo ser capaz, siendo hombre y siendo Dios, supo ser capaz de mirar lo que está allá adelante. Ninguna guerra, ninguna batalla, ninguna derrota es definitiva. Si pasaste una guerra y te tropezaste y te caíste, hacé como un Josué, fortalecete en el Señor y enfrentá la misma de nuevo, porque la victoria que viene será aplastante y nunca más te van a derrotar en esa área. Si lo que te pasa es que todo lo que te rodea parece oscuro, gris y que se viene abajo, el gozo de la victoria final está adelante, pero la vas a ver solamente si confías plenamente en él, si descansas en él y si confías en las promesas que Dios te dio. El Señor está escribiendo tu historia y no la va a escribir en medio del barro de las derrotas, sino que el Señor de gloria en gloria está escribiendo tu historia. El Señor de gloria en gloria te va a llevar siempre en triunfo y aunque la estés pasando mal, la noche no durará para siempre, sino que cuando perseverás vas a ver la victoria de Dios. Aprende a gozarte en el momento difícil. Yo aprendí a pelear hasta en momentos en que fui traicionado por líderes y se fueron. Y cuando se fue ese líder y dio un portazo, todos los pensamientos vinieron a mí y las garras del diablo trataron de bajarme la cabeza. Y le di una lección al diablo y me gané un galardón en Dios. Sonreí, levanté mis manos y dije, Señor, gracias porque esto es, no estoy solo en todo esto, esto es tuyo, la iglesia es tuya, lo que pasó es tuyo y no me vas a dejar caído. ¿Saben? Cada vez que levantás tu canción a Dios y tus manos a Dios, en un momento en que tu ánimo se quiere caer, la cárcel va a temblar. El lugar donde estés va a temblar porque Dios suelta una gloria muy especial con aquellos que dicen, confío en Él, pase lo que pase. Hombre de Dios, Dios no te va a dejar solo, eres muy especial para Él. No bajes los brazos ni bajes la mirada y aunque vengan lágrimas que tus emociones ponen, adentro tu espíritu va a decir, el Señor no me dejará, no me desamparará. Y quiero dejarte para cierre una promesa del cielo, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Dios no te va a soltar hasta que veas la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.